10.000 millones de pesos más que el año pasado se recaudaron en impuesto predial, según lo que dio a conocer la nueva directora de esta dependencia, Everly Desnoboa. A partir del 2 de enero del 2018, empezamos la jornada de descuento para el impuesto predial con 20% para los predios residenciales y 10% de descuento para los predios no residenciales. Estos descuentos fueron hasta el 28 de febrero. El 28 de febrero tuvimos un recaudo de 2.201 millones de pesos. En comparación con el año pasado, incrementamos el recaudo de más de 10.000 millones de pesos. El concejal Américo Mendoza calificó como inercial el crecimiento de este recaudo. Si esa es la cifra, podríamos decir desde el punto de vista técnico que es un crecimiento inercial, que lo único que compensa es el índice de precios experimentado del año anterior. Y esa es una muestra que las finanzas no están creciendo, sino que están estancadas. Para salir del estancamiento, el distrito continuará con la campaña denominada Pronto Pago, para que los ciudadanos se coloquen al día con esta obligación. En el mes de marzo, a partir del primero de marzo hasta el 31 de marzo, ofrecemos los descuentos del 10% para los predios residenciales y el 5% para los predios no residenciales. De igual forma, las personas que deban más de cinco años en el impuesto predial pueden cancelar lo correspondiente a este año y hacer un convenio de pago por los años que tengan atrasados difiriendo en cuotas el monto que adeuden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!